Comuneros de Ostula temen que el gobierno desarme las guardias comunitarias para que los caballeros templarios vuelvan a tomar posesión de los municipios. ¿Usted entonces que esta detención de SEMEI fue provocada por el gobierno para dejarle nuevamente el camino libre a los templarios? Exactamente, así es mérito, así es mérito. Si el gobierno no les gusta esa palabra, ni modo, señores, pero eso es. En entrevista a Nicolás Lugardo, presidente del comisariado de Ostula, acusaba a funcionarios del gobierno de haber roto acuerdos con los autodefensas, provocando el resurgimiento de la violencia tras más de un año sin incidentes. Ese es el coraje que le tiene el gobierno a SEMEI, porque cuando SEMEI volvió, se organizó con esos autodefensas. Ellos, yo no sé cómo le hicieron, pero se organizaron y fueron allá a los municipios de Tepalcatepec, Cualcomán, Aquila, Chinicuila, Coahuayana, hicieron desaparecer a todos los delincuentes. Llevamos más de año y medio viviendo tranquilamente, sin ninguna muerte. Ah, no, pero al gobierno no le gusta eso, que la gente viva en paz. Por eso le buscaron peros a SEMEI. Nicolás Lugardo dijo que los bloqueos carreteros en el municipio de Aquila continúan y continuarán hasta que se logre la liberación de SEMEI y negó que la población impida a las autoridades realizar investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables del ataque a civiles el pasado 19 de julio en Ixtapilla. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.